Se inicia de arreglar los techos porque tiene problemas, se llueve, es lo mismo que en la escuela de danza. Así que después vamos a cambiar las puertas acá de ingreso y vamos a cambiar todos los pisos. Arreglar los cielos rasos y todo eso, así que le vamos a hacer y remozar un poco el frente. Así que vamos a hacer un trabajo bastante completo para remodelar todo. ¿Cuánto tiempo de obra? Mirá, no sé, lo hace la mano de obra, la pone la municipalidad y nosotros ponemos todos los materiales. Así que le podrá llevar creo que un mes, más o menos, un mes y pico, depende del trabajo que sea. ¿Va a estar cerrado mientras tanto? No, 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 porque van a trabajar primero en el techo y después, bueno, vamos a tratar de que no se cierre porque vienen los chicos a la práctica y todo. Está bien, está bien. Así que bueno, ¿en el frente van a cambiar la fachada, van a hacer algo en particular o van a pintar, van a hacer un cosmético, digamos? Vamos a pintar todo, seguramente vamos a cambiar las puertas, vamos a poner unas puertas más anchas, otro tipo de puertas. Claro, para que puedan entrar y salir la gente con mayor comodidad. Sí, con más comodidad, sí. ¿En la cueva van a hacer algo o no? En la cueva una vez que se arreglen los techos vamos a pintar todo otra vez la cueva. Ajá. Vamos a arreglar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar toda la cueva de nuevo. Bien. Vamos a arreglar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar todo lo que está descascarado, todo eso y vamos a pintar 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 todo eso y vamos a pintar